¡Buenos a todos, my boys! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo retroscolar de tensión de un altercado entre Shannon Sharp y el padre de Ja Morán en pleno partido entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers, partido que han terminado ganando los californianos gracias a Dennis Sroger, pero obviamente vamos a hablar de ese altercado entre Shannon Sharp, que es una de las grandes figuras en el mundo del deporte, sobre todo en cuanto a comentaristas, junto con por ejemplo Stephen A. Smith, Skip Bayless, Chris Bussard, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos a hablar de este altercado y aparte tenemos que hablar del tema traspasos en Lakers y del retorno, del regreso de Anthony Davis, ojito porque está más cerca que nunca, aparte tenemos que hablar de esa explosión anotadora de Kyrie Irving y si me da tiempo, si me da tiempo, hablamos de esa victoria de Golden State Warriors frente a Cleveland Cavaliers gracias a Jordan Poole. En primer lugar, my voice, empezamos con ese rifirrafe, ese altercado que se ha producido en el Crypto.com Arena. El padre Ja Moran, Tim Moran y la estrella de la NFL convertida en personalidad de los medios de comunicación, Shannon Sharp, tuvieron un acalorado intercambio durante ese enfrentamiento entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers el viernes. Los vídeos del partido muestran a Sharp y, pues bueno, al padre de Moran intercambiando algunas palabras, aparentemente, pues bueno, comenzó cuando el comentarista de Fox Sports le dijo algo a Ja antes de que Ty apareciera en escena y también se puede ver a Steven Adams hablando con la ex estrella de la NFL mientras caminaba frente a su compañero de equipo para defenderlo. Todo esto, pues bueno, también según Dymie Cole de Commercial Appeal. Aparte de todo esto, pues bueno, Shannon Sharp tuvo que ser escoltado fuera de escena y, pues mientras salía, se le puede escuchar gritando Apuesto a que no lo harás, apuesto a que no lo harás. El que no se sabe. Si bien inicialmente no estaba claro qué causó realmente el incidente, cuál fue la razón, Sharp tuvo la oportunidad de hablar con Dave McMenning, periodista de la ESPN y le dijo que todo comenzó cuando Dylan Brooks le dijo directamente que no podía proteger a LeBron James. Todos saben que, pues bueno, ya sabéis que Sharp, pues es un gran fan de LeBron James y que normalmente en su programa de Fox Sports lo que hace con Skip Bayless es, pues el enfrentamiento, ¿no? Encararse. Skip Bayless es hater de LeBron, por ejemplo, y Shannon Sharp es fan de LeBron James. Skip Bayless es hater de los Lakers y Shannon Sharp es fan de Los Ángeles Lakers. Entonces, bueno, Sharp respondió con el mismo mensaje a Dylan Brooks y los Grizzlies directamente se ofendieron. Empezó a acercarse a mí y le dije, tú no quieres estos problemas. Y luego ya salió de la nada hablando. Definitivamente no quería estos problemas. Luego vino el padre y obviamente no quería problemas, pero quería todo lo que tenían. No dejes que esos tontos te engañen ahora. Esto es lo que dijo Sharp, ¿eh? Esto es lo que dijo Sharp. Ja Moran y su padre, Tim Moran, aún tienen que abordar el problema y ciertamente, pues claro, obviamente esto no va a terminar en cuestión de horas. Esto es así. Y aparte, pues bueno, ya sabéis que las reacciones en Twitter no se hicieron esperar porque al final esto no es algo a lo que estamos acostumbrados. Es decir, un rifirrafe, un enfrentamiento no entre jugadores, sino entre personas que no están dentro de la cancha, sino que están fuera, llaman un poco la atención. Entonces, pues bueno, que sepáis que Shannon Sharp, pues ha sido duramente criticado vía Twitter, sobre todo por ese encontronazo que tiene con el padre de Ja Moran. Aquí vosotros no sé lo que opinaréis acerca de todo esto. Realmente podréis creer, por ejemplo, a Sharp. Hay algunos que directamente no lo creeréis. Sobre todo también yo creo que todo este tema estará influenciado en cuanto a, pues bueno, si pensáis o no pensáis que Sharp dice la verdad defendiendo lo que defiende. Es decir, teniendo en cuenta sus ideales. Lo que está claro es que esto dentro de un partido de la NBA no puede producirse. Es decir, vuelvo a repetirlo. No estamos hablando de un rifirrafe, tensiones entre jugadores. Esto es al final lo que siempre defiendo yo, ¿no? Que cuando hay, por ejemplo, dos jugadores que se encaran, pues es normal. Los árbitros deben de tener en cuenta, por ejemplo, que hay tensión, hay un rifirrafe y fruto de esa tensión, pues puede en algún momento saltar chispas. Y esto se puede dar, esto se puede producir. Incluso muchas veces hemos visto cómo jugadores llegan a las manos. Esto hay que frenarlo, obviamente, pero que se encaren, que pechito contra pechito, pues no pasa nada, ¿no? Es deporte sano, es deporte sano. Siempre la tensión, la rivalidad, pues está ahí y hay que saber manejarla con moderación, pero está bien verla. Ahora estamos hablando de un comentarista con el padre de un jugador en pleno partido. Aunque sea en un tiempo muerto, da igual, da igual. O sea, al final no puedes convertirte en el protagonista de un partido como es un Memphis Grizzlies-Los Ángeles Lakers porque tú directamente has intercambiado, pues bueno, ciertas palabras con un jugador del equipo contrario, que en este caso es Dylan Brooks. A partir de ahí, pues se une Ja Morant, se une Steven Adams, etcétera, etcétera. Si es cierto lo que dice Shannon Sharp, que tampoco tiene por qué mentir, si es cierto lo que dice Shannon Sharp, me parece muy mal en el sentido de, por parte de Memphis Grizzlies, de que al final si Dylan Brooks dice algo, también tienes que esperar a que el otro te responda. Es decir, si tú al final atacas, por ejemplo, Dylan Brooks, atacas Shannon Sharp sabiendo que Shannon Sharp le duele un poco que le digas algo de LeBron James, lo que no te puedes esperar es que no te responda. Es una auténtica pena, pero bueno, son cosas que al final suceden, son cosas que pasan, han sucedido en este caso en el Crypto.com Arena entre Memphis y Los Ángeles Lakers, pero bueno, simplemente que sepáis que los Lakers han ganado, gran partido de Dennis Schroeder y los Grizzlies, que es uno de los grandes contenders en la Conferencia Oeste, han perdido. Y hablando de victorias y derrotas, tenemos que hablar de Brooklyn Nets. Ya sabéis que Brooklyn, pues bueno, no está pasando por un gran momento, sobre todo porque desde que estaba... Sobre todo porque desde que se lesionó KD, Brooklyn no cosecha una victoria. Pues bien, podría decirse que Kyrie Irving tuvo su mejor actuación de la temporada al llevar a su equipo a una victoria por 117-106 sobre Utah Jazz. De hecho, ese es el primer triunfo de Brooklyn sin Kevin Durant. Kyrie terminó con 48 puntos, el máximo de la temporada, en 18 de 29 lanzamientos, además de 11 rebotes, 6 asistencias, 4 robos y una sola pérdida de balón en 39 minutos en cancha. Kyrie habló en el pospartido y dijo esto. Mantenerse equilibrado, hacer las cosas pequeñas y liderar con el ejemplo, lo que sea necesario para ganar. Ese es el objetivo aquí, con mis compañeros de equipo haciendo click en todo momento. Hace que mi trabajo sea mucho más fácil, pero cuando estoy liderando desde el frente, hace una gran diferencia. No se espera que Kevin Durant regrese pronto, ya que continúa rehabilitándose de esa lesión que tiene. Mientras tanto, pues bueno, es Kyrie Irving quien tiene que hacer la mayor parte del trabajo pesado para el equipo neoyorquino. La actuación del viernes fue un ejemplo perfecto de Kyrie liderando desde el frente y como dijo Brooklyn, pues bueno, necesitaban más de lo mismo de él para seguir adelante. Necesitan de Kyrie para liderar, necesitan de Kyrie para ganar. El viernes por la noche fue la primera victoria, repito, de los Nets desde que cayera Kyrie por lesión. Habían sufrido cuatro derrotas seguidas y la presión sobre Kyrie aumentaba. Dio un paso adelante de manera importante el viernes y con suerte para los Nets, esto marca el comienzo de una contundente racha de victorias. Esperemos todos que sí, obviamente. Al final Brooklyn para muchos era un gran contender al anillo, un gran aspirante. La victoria contra Utah Jazz es un partido importante, sobre todo porque el sábado es día de descanso para Brooklyn, pero después se enfrentarán en la Bahía a Golden State. Partido importante, así que veremos a ver, pero yo ya sabéis lo que opino de Brooklyn y yo ya sabéis lo que he dicho en múltiples ocasiones de Brooklyn Nets. Me parece que es un equipo que tiene que demostrar de verdad que ganan como equipo, no ganan por estrellas, ganan por equipo. Y es lo que yo pensaba antes de la lesión de Kevin Durant, y es lo que no me han demostrado desde que Kyrie cayera por lesión. Al final Brooklyn me ha decepcionado un poco, sigo sin perder todas las esperanzas, pero sí que me ha decepcionado un poco porque yo con el cambio de Jacques Vaughn, Steve Nash, etcétera, etcétera, sí que pensaba que Brooklyn estaba ganando los partidos y los estaba cuajando de manera positiva desde el punto de vista colectivo. Es decir, tú tenías a Kevin Durant, tú tenías a Kyrie Irving, pero el resto de jugadores acompañaban a sus estrellas. No es como, por ejemplo, algunas versiones de Brooklyn Nets con Steve Nash, que muchas veces hemos visto que Kyrie anotaba 30 o 40 puntos, pero realmente si no era Kyrie o Kyrie Irving, no rascaban los triunfos, no rascaban las victorias. Por ejemplo, aquellas series increíbles entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, aquella serie en la que Brooklyn termina eliminado porque KD pisa la línea del triple, recordar esa serie. Y a mí esa serie lo que me demostró es que Brooklyn, sí, tienes un gran líder que es Kevin Durant, luego tienes algún escudero porque Kyrie lo hizo bien hasta que se lesionó pisando a Giannis, James Harden tuvo también problemas de lesiones, pero en definitiva aparecía Blake Griffin, aparecía algún que otro jugador más Kevin Durant. O sea, Kevin Durant más otros, siempre, siempre. Pero desde el punto de vista colectivo, Brooklyn como que no rendía del todo bien. Como equipo, no rendían. Al igual, por ejemplo, que en esas series contra Boston Celtics. Veíamos un Kevin Durant, veíamos un Kyrie Irving frenados, que no, secados. Frenados por Boston Celtics y de repente, pues a lo mejor te podía aparecer un Warren Dragic, pero más allá de eso, desde el punto de vista colectivo, Boston le dio mil vueltas. Por eso terminaron Barrí 2-4-0. Porque Boston le dio mil vueltas a Brooklyn Nets en aquellas series. Y es lo que yo pensaba que no estábamos viendo este año. Y con esas cuatro derrotas consecutivas, hemos vuelto a ver a esos Brooklyn Nets, que parece que dependen más de Kevin Durant que de su juego como equipo, de su juego colectivo. Y es lo que deben de demostrar que no. El punto de vista negativo, el punto negativo de este partido es que al final Brooklyn ha ganado, sí ha ganado, pero que es que Kyrie Irving prácticamente casi te hace 50 puntos para ganar. Entonces, lo que tienes que intentar realizar es una victoria con Kyrie Irving anotando 20 puntos. No casi 50, 20 puntos. Y que Ben Simmons aparezca, y que Seth Carly aparezca, y que... Eso es lo que debe de intentar Brooklyn Nets. Porque partidos de 50 puntos de Kyrie Irving no son los normales. Por talento lo puede hacer, pero no es lo normal, no va a ser el día a día. Lo más normal es que Kyrie te anote 20, 25, en algún partido 30 puntos. Pero tienes que intentar que el equipo funcione de la mejor manera posible para que cuando tus líderes no estén en su mejor momento, tú logres ganar sin tus líderes. Porque Kyrie Irving tendrá estos partidos de casi 50 puntos, pero habrá encuentros donde a lo mejor se queden 18. Y ahí ya vas a dar el partido por perdido, porque tu máximo líder ahora mismo, que es Kyrie, no llega a más de 20 puntos. Eso es lo que debe de evitar Brooklyn. Tienen que sacar las victorias sin sus líderes, como equipo. Y volviendo a Los Ángeles Lakers, ojito porque hay doble noticia. Noticia más allá del partido contra Memphis Grizzlies. En primer lugar, Anthony Davis. Anthony Davis ha impresionado esta temporada cuando estaba en cancha. Esto ya lo sabéis, es posiblemente el jugador más dominante teniendo en cuenta su versión antes de la lesión contra Denver Nuggets. Y lamentablemente, pues ya sabéis, ¿no? La estrella de Los Ángeles Lakers ha vuelto a luchar contra lesiones, lesiones y lesiones. Sin embargo, el calendario de regreso de esa lesión contra Denver recibió una actualización prometedora del analista, del periodista Dave McManning a través del Lakersoply en Twitter. Van a tener a Anthony Davis de vuelta a la cancha. Anthony Davis está, mientras hablamos en este momento, potencialmente a una semana de regresar. Continuará con el proceso de aceleración. Pasará por un par de prácticas, entrenamientos completos en toda la cancha. La última hora de AD es alentadora, sin lugar a dudas. McManning añade que todo se reducirá a cómo responda el cuerpo de Davis después de pasar por entrenamientos completos, diciendo. Y todo dependerá de cómo responda su cuerpo al día siguiente. Pero si todo sigue yendo de la manera correcta, volverá a jugar para los Lakers la próxima semana en el Crypto.com Arena y estará con ellos durante todo el viaje fuera de casa. Los Lakers están en medio de otra campaña decepcionante. La pueden arreglar, pero es decepcionante. Quieren llegar como mínimo a los partidos de Play-In. Los Lakers se han relacionado con varios jugadores diferentes antes de la fecha límite de traspasos, que ya sabéis, al final del mercado es el 9 de febrero. Claro, recuperar a Davis sería una adquisición brutal, crucial por sí sola. Sería, pues bueno, posiblemente uno de los grandes fichajes para los Ángeles Lakers. Fichajes entre comillas. Y hablando de caras nuevas, de traspasos, de movimientos por parte de Lakers, ojito a lo que nos ha dicho Adrian Wognarowski. Importante porque ha hablado de esto. Ha hablado de mercado. Ha hablado de movimientos. Y ha dicho directamente que podemos esperar que los Ángeles Lakers haga uno o dos movimientos en las próximas semanas. No creo que haya grandes ofertas para los Lakers, pero sí creo que van a estar activos en los bordes para tratar de mejorar este equipo mientras intenta llegar a la post-temporada con LeBron James y con el regreso de Anthony Davis. Wogh identifica a Bojan Bogdanovic de los Detroit Pistons como un objetivo potencial para los Lakers. El veterano tirador ha estado relacionado durante mucho tiempo con una mudanza a California, pero como señala Wogh, hay un puñado de equipos que también han mostrado interés en Bogdanovic. El renombrado periodista también añade que el precio podría ser demasiado significativo para los Lakers, por lo que prácticamente descarta un traslado a Hollywood para el jugador de 33 años. Sea como fuere, Wognarowski defiende la idea de que los Lakers lo van a tener complicado, pero se van a mantener activos, parece que la decisión de la gerencia es competir para entrar a playoffs, no dar por terminada la temporada, no darse por vencidos, me parece algo positivo. De hecho, pues bueno, se cumple un poco con lo que quiere LeBron James, que es al final luchar esta temporada, no tirarla y directamente pues si pueden llegar a playoffs, pues bien y si llegan a playoffs, pues una vez ahí veremos a ver hasta dónde llegan de lejos, ¿no? Lo importante es que Anthony Davis está a la vuelta de la esquina a su regreso, si todo va bien la próxima semana lo tendremos, lo tendremos en cancha de nuevo y aparte, pues bueno, también veremos a ver qué pasa con los Lakers y esos movimientos, cuáles son los refuerzos que podrían conseguir de cara a reforzar ese roster que actualmente da para conseguir ciertas victorias y ciertas derrotas, ¿no? Es como, pues bueno, un equipo bastante irregular, son capaces de pelear contra cualquier equipo de la NBA, pero a la hora de la verdad pierden más que ganan y esto al final, pues es tirarte piedras sobre tu propio tejado. Veremos a ver, los Lakers ahora mismo siguen activos en el mercado, siguen sondeando, recordar nombres como, aparte de Bogdanovic, Cameron Redis, ya sabéis que han intensificado su búsqueda, su persecución sobre el jugador de los Knicks, otro jugador que atrae intereses de ciertos equipos de la NBA, pero bueno, veremos a ver, no sé vosotros qué pensaréis, cuáles son los grandes nombres que podrían reforzar la rotación de los Lakers y sobre todo, qué pensáis del regreso de Anthony Davis, más allá de las coñas de nada, dura 10 días y en 10 días se volverá a lesionar. Y bueno, comentándolo de manera muy breve, gran victoria de Golden State Warriors como visitantes ante Cleveland Cowboys por 120-114. La sorprendente victoria de los campeones defensores fue la primera sobre un equipo ganador, fuera del Chase Center, y si no recuerdo mal, es la primera victoria de Golden State Warriors como visitantes en este 2023, y a pesar de la derrota, la marca de 19-5 de los Cavaliers en el Rook at Mortgage Fieldhouse, también se ubica como la mejor marca, el mejor récord en casa en la conferencia este. El gran protagonista, Jordan Poole, 32 puntos, 10 de 23 lanzamientos, todo esto encima lo hizo después de jugar 43 minutos contra Boston Celtics, muy bien, y esto es lo que dijo Steve Kerr, amo a Jordan, amo la forma en que juega, estuvo increíble esta noche, solo pienso en jugar de esa manera esta noche sin Steve, Clay, Wiggs y Draymond, con Isaac Okoro encima de él para darnos esa puntuación, esa fuerza, hizo tantas jugadas, simplemente estableció el tono de inmediato, creo que acertó los primeros 9 puntos del partido con 3 triples, él era genial, está mejorando cada vez más y como dije todavía queda mucho por hacer, lo cual es emocionante, solo tiene que dar el siguiente paso y continuar haciendo lo que hizo en los últimos dos partidos. No sé vosotros qué opinaréis de Jordan Poole, ahora mismo si tenéis que hacer un ranking de los jugadores con más impacto dentro de los Warriors, dentro de la rotación de Steve Kerr, ¿dónde pondréis a Jordan Poole? Hablarme aparte del partido, qué os pareció ese Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers, comentarme el regreso posible de Anthony Davis para la próxima semana, traspaso Lakers, a quién deberían de traer el equipo californiano para reforzar su roster, cuál es el jugador que vosotros diríais, ostras, pues con este movimiento mucho cuidado, también hablarme de esa explosión anotadora de 48 puntos de Kyrie Irving para dar la victoria a Brooklyn Nets frente a Utah Jazz y obviamente hablarme de ese altercado entre Shannon Sharp y el padre de Ja Moran, con quién vais, a quién apoyáis, a quién entendéis, todito por aquí, like, subscribe y nos vemos en los próximos vídeos aquí en Cosas del Paz, que me voy, chao.